La Iglesia Católica Las experiencias humanas fundamentales, como el amor y la amistad, muestran que en todo deseo humano está el eco de un deseo más grande, que nunca se satisface plenamente. Esta dinámica del deseo testimonio que el hombre es un ser religioso. También en nuestra época aparentemente cerrada a la trascendente, se puede abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida, que muestra como la fe no es absurda o irracional. Es necesario promover una especie de pedagogía del deseo, que enseñando el gusto por las satisfacciones más auténticas de la vida, la búsqueda continúa de los bienes más altos, vaya dirigida, no a sofocar el deseo, sino a purificarlo, liberarlo, para que pueda alcanzar su verdadera profundidad. Cuando el deseo se llama la ventana hacia Dios, es ya un signo de la presencia de la fe en el alma, que es un don de Dios. Saludo cordialmente a las peregrinas de la lengua española, en particular a los campos provenientes de España, México, Argentina, Chile, y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que sea creciente en nuestra fe, en el que haga ver su rostro a todos los que lo buscan con sincero corazón. Muchas gracias.